Infección de orina en el embarazo Las infecciones del tracto urinario son las complicaciones más frecuentes del embarazo llegando a afectar entre el 5 y el 10% de todas las sensaciones debido a los cambios fisiológicos que se experimentan durante este periodo. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal si eres nuevo y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¿Por qué son tan frecuentes las infecciones de orina en el embarazo? Durante el embarazo, los niveles altos de progesterona relajan los músculos de la vejiga y de los uréteres, los tubos que comunican la vejiga con los riñones, produciendo una ralentización en el flujo de orina dentro de ellos. Además, el aumento de tamaño del útero que se produce a lo largo de la gestación puede comprimir los uréteres y dificultar el paso rápido y fluido de la orina. En los últimos meses de la gestación, el útero aumenta tanto de tamaño que presiona la vejiga y esto hace que sea más difícil vaciarla por completo cuando se orina. El resultado de todos estos cambios es que la orina tarda más tiempo en recorrer las vías urinarias, facilitando la posibilidad de que las bacterias que han podido alcanzar la orina se multipliquen. Generalmente, la orina no contiene bacterias. Sin embargo, hay diferentes situaciones que pueden facilitar la llegada de estas a la orina, como la intimidad. Pueden facilitar el paso de las bacterias que se encuentran en la piel de la zona genital a la uretra o la realización de la higiene de la zona genital desde atrás hacia adelante, facilitando la contaminación por bacterias fecales. Finalmente, la presencia de azúcar en la orina, como el caso de la diabetes, puede facilitar la multiplicación de las bacterias. ¿Cómo saber si se tiene una infección urinaria? Entre los síntomas más frecuentes de una infección urinaria se incluyen dolor o sensación de ardor al orinar, necesidad de orinar con más frecuencia de lo habitual e imposibilidad de hacerlo aunque se tenga muchas ganas. Hay que tener en cuenta que la incontinencia urinaria es muy frecuente durante el embarazo, sin necesidad de padecer una infección. Turbiedad, mal olor o presencia de sangre en la orina. Si se presenta esta sintomatología, es necesario acudir al médico para recibir un tratamiento con antibióticos que sea seguro tanto para la madre como para el feto. ¿Cómo puedo prevenir y tratar las infecciones de orina durante el embarazo? Existen diferentes consejos para prevenir las infecciones de orina durante la gestación. Número 1. Beber mucha agua. Ayuda a diluir la orina y hacer que la frecuencia de emisión sea superior, evitando que la orina quede mucho tiempo retenida dentro de la vejiga o los ureteres. Realizar la higiene de la zona genital desde adelante hacia atrás. Así evitarás la contaminación por bacterias fecales. Vaciar la vejiga después de mantener relaciones. Eso es para disminuir el paso de bacterias desde la piel de la zona genital a la uretra. Evitar los productos de higiene femenina, desodorantes o jabones potencialmente irritantes. Los ureteres pueden irritar la uretra facilitando la invasión de las bacterias. En el caso de presentar los síntomas antecitados, es importante acudir al médico para realizar un urinocultivo, que es la prueba diagnóstica de la infección de orina. Si el urinocultivo demuestra la presencia de bacterias en la orina, está preciso realizar un tratamiento con antibióticos. Una vez finalizado el tratamiento, se repetirá un nuevo cultivo de orina para comprobar de que la infección ha desaparecido. Riesgos para el feto. La infección renal en embarazadas está muy relacionada con las complicaciones que pueden aparecer tanto en el parto como en la propia gestación del feto, ya que eleva el riesgo de tener un parto prematuro y contracciones prematuras. Puede retardar el crecimiento intrauterino. Eleva el riesgo de que se rompan las membranas del útero y en algunas ocasiones se ha llegado a relacionar con casos de muerte fetal. Además, eleva el riesgo de que el bebé nazca con bajo peso y con anemia.